En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la finalidad de reflexionar y compartir conocimientos sobre temas psicológicos, la Universidad de Morelia dio a conocer la segunda edición de la revista Babel, la cual aborda la temática de la violencia en sus múltiples facetas. La revista Babel en su segunda edición trata temas relacionados con la violencia. La violencia desde distintos puntos, la violencia de género, situaciones familiares, la situación misma de la violencia generada en situaciones de migración. Busca coadyuvar en la reflexión y análisis del ejercicio mismo desde la psicología. La convocatoria para los artículos y demás publicaciones se realizan primordialmente al interior de la facultad. Los directores de las escuelas y facultades se encargan, a través de un consejo editorial ya definido, de buscar entre sus profesores, sus investigadores o gente de posgrado que pueda aportar al contenido de la misma. El tiraje de la revista se distribuye en diversos sectores e instituciones, así como dependencias gubernamentales. También se puede encontrar en línea. El tiraje en esta ocasión fueron de mil ejemplares, se distribuyeron en todo el sector salud, en instituciones de educación públicas y privadas, en distintas oficinas del gobierno del Estado de Michoacán, del gobierno municipal, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en oficinas de procuración de justicia del Estado de Michoacán, además de colegios de psicólogos. La revista Babel es una publicación autónoma de la UDEM y está abierta a recibir colaboraciones de gente de otras instituciones académicas que deseen aportar alguna reflexión o análisis sobre lo que acontece en el Estado y el país. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.